Décimo Cuarto Festival Internacional de Abaytarwi, Yunguyo 2023. La Municipalidad Provincial de Yunguyo, a través del Comité Provincial de Gestión Agraria Yunguyo, COPROGA, Yunguyo 2023, invitan a todas las asociaciones productores agropecuarios, comedores populares de la provincia, microempresas, productores y transformadores de Abaytarwi, organizaciones de productores agropecuarios, al Décimo Cuarto Festival Internacional de Abaytarwi, Yunguyo 2023, este domingo 23 de abril del presente año, a horas 8 de la mañana, en la Plaza de Armas Yunguyo, quedan cordialmente invitados a participar en dicho evento, en calidad de exhibición, concurso y comercialización, mayores informes en la Oficina de Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Económico, cuarto piso de la Municipalidad Provincial de Yunguyo, asimismo invitan al público en general a participar de la degustación, formas de preparación e información sobre el valor nutritivo de Abaytarwi. Ingeniero Fernando Coya Valdivia, alcalde, por un Yunguyo mejor.